Hola amigos y amigas, bienvenidos aquí a los demás. Soy María Ángeles García, escritor y poeta, y le voy a dar vida a la palabra escrita con mi voz a un ramillete de poemas saikus que un día escribí y comparto con vosotros. He realizado este decorado de rosas que estamos en primavera y las rosas ahora son las reinas de los jardines. Y con esta composición de escenario voy a leer estos pequeños saikus, saikus que un día escribí y comparto con vosotros. Olor de rosas, tu amor y mi amor, edén del alma. La tierra y yo, naturaleza y luz, almas unidas. Pasan de largo, suspiros en el tiempo, recuerdos vivos. Corre el tiempo, suspirando de amor, remanso de paz. Rompo silencio, mi voz es eco veloz, montes sonoros. Al aire libre, respiro naturaleza, paseo campestre. La vida pasa a ganar, perder, perder, ganar, lucha de vida. Tiempo al tiempo, todos tienen momentos de ver mentiras. Tiempo al tiempo, todos tienen momentos de ver verdades. Giro la vista, veo el mar en tus ojos, alma de amor. Se cierra la luz, lloviendo en la noche, velada luna. Los gallos lanzan un canto despertador, pueblos rurales. Busco y busco nuestros recuerdos vivos. Cierro los ojos. Apaga velas, noche sin luz de luna, noche sin velas. Derraman su luz, las estrellas fugaces, luce la luna. Busco a ciegas, la luz de tus amores, bajo la sombra. Brinda de olor, apenas se percibe, llegan las olas. El alba rosa, dentro del cielo azul, alumbran al fin. Estados del ser, firmeza en el amor, amor que salva. Nuevo renacer, sentir la primavera, obrando amor. Mis cicatrices, doliendo en el alma, nunca se borran. Bajo la bruma, gritos de grullas oigo, paisaje verde. Recuerdos vivos, mi remoto pasado, vuelve ahora. Murales viejas, entre los muros, termas, huellas del tiempo. El arco iris, al pie del alto monte, cruza las nubes. Termas romanas, rastros intactos perduran, tiempos gloriosos. Cruzan de noche, caen estrellas fugaces, manto de luna. Furiosas olas, el mar, sonido bravío, luces de rayos. Un santuario, este mayo florido, altar de altares. Vislumbro cerca, naranjales limoneros y casas blancas. Con su presencia, incondicionalmente, el amor ama. Noche tras noche, fiel amante, la luna, entra al balcón. Llena tu vida, una nueva aurora, nace para ti. Mirar con amor, alrededor del mundo, camino de paz. Con luz del sol, cruzando el desierto, oasis de vida. Busco tus huellas, brota la vida en paz, la nueva era. Viaje interior, mi vida se mueve, mirando, viendo. Virus de vida, pobreza y miseria, mundo injusto. Un bien perdido, añoro de libertad ante el mundo. Fugitiva luz, la nostalgia del hogar, recuerdos vivos. Nuevo encuentro, sellado con un beso, unión de amor. Vivir despierto, lucidez de la mente, paz y sosiego. Palpar el amor, sentimientos del alma, feliz y dolor. Las convivencias, escuelas de la vida, aprender, vivir. Sombra de sombras, mañana igual a hoy, tiempo sin vida. Las horas pasan, luz de anochecida, amor bohemio. Suaves perfumes, vuelan alrededor mío, nubes y aves. Aves volando, las aguas cantarinas, llegan a mares. Cauce oculto, brota la madre tierra, nuevo renacer. Arroyos claros, naturaleza virgen, vergel del alba. Se corona la luz, ocaso abrasador, tierra y cielo. Brotando vida, rayos de zarzamoras, al sur, veredas. Flor siempre viva, te regalo con amor, no me olvides. Pues chicos, chicas, amigos y amigas, con este ramillete de poemas saikus que un día escribí, finalizo ya este vídeo con esta imagen de rosas primaverales y mi voz que le ha dado vida a la palabra escrita en estos pequeños saikus que son todos muy, muy, muy bonitos, puesto que hablan de sentimientos. Yo ya me despido con muchos besos, versos y flores y nos vemos en otro vídeo. Os quiero, corazones, y gratitud infinita por todo lo bueno que aportáis a esta casa de literatura y artes. Si sois nuevos, os invito a suscribiros al canal y a los amigos de siempre. Gracias, gracias, mil gracias, corazones.